¿Cómo estás? Sigue David hablando y dice, hace una descripción de cada uno de nosotros. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conoce más. Así somos nosotros, hechos de tiempo, hechos de barro, como decíamos ayer. Pero sabiendo cómo somos, tan débiles, tan propensos a equivocarnos, tan ofensores a Dios, Dios nos amó. Vuelvo al versículo, no central, pero tan importante de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Señor, te amó a vos, me amó a mí, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es una maravilla. Tener el perdón de Dios es, la bendición de ser sus hijos es maravilloso, maravilloso. Yo te invito a que vengas a Cristo. Yo te invito a que vengas a Cristo.